Bien, Marino Ramírez está con nosotros. Es un buen director, no se le entretiene. Nuestro compañero y... Quieren que estar impuesto. Es claro. Un buen director, mira, ahí está el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo sabe nunca. Marino, dite algo, dite algo. Bueno, un saludo a toda la gente. Saludo a tu pueblo. Sí, 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 miren, realmente yo... Bueno, vine a despedirme. Primero a Daniel Cántara, ¿verdad? Que es una persona que merece más de lo que tiene. Ustedes, Lorena, que no la veo, no sé dónde está Lorena. Está en un tratamiento, un asunto de salud también. Lorena y Don Leo están... ¿Y cuánto tiempo va a durar tratándose? No, 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 es así, es así, es así. Ella, ya... Don Leo todavía. A partir de ver uno ya está bien. ¿Don Leo está vivo todavía? No, no, está... Dice, me dio la información... ¿Está entero todavía? Sí. Ayer hablé con él y estaba todavía... ¿Pasó en tu guipal? Estaba en proceso de mejoría. Qué bueno, qué bueno. Revolucionando positivamente, pero está entero. No, yo realmente en este programa, como le dije a Daniel Lías, es mi cura, es mi cura real, pero por problemas de salud no puedo estar aquí realmente. La forma de... Un problema para el habla que tengo no me permite durar muchas horas hablando porque me pongo ronco de una vez y no es una ronquera normal, es una ronquera neurocerebral. Neurocerebral. Sí, entonces, eso, bueno, durará tiempo, no sé si me curaré o no, pero sí me curo, sí me curo. Vuelvo y mandamos uno de ustedes para la tarde, de lunes a viernes, a cualquiera de ustedes. Bueno, evidentemente que el público va a extrañar tus refutaciones junto al mundo, las de él hacia ti. Yo creo que iba a pulsar conmigo ya. Me dijeron, tú no pudiste con ese hombre, tú no echas el trabajo. No, no, no. Pero bueno, tomando en serio tu decisión, evidentemente que somos compañeros hace muchos años, no solamente aquí sino también allá en televisión y desearte, como te dije ayer en el WhatsApp, desearte lo mejor en este tratamiento y pedir a Dios. Dios, yo tengo un tío que si no es pidiéndole adiós, amén de los médicos, no estuviera donde está. Una recuperación que ha tenido significativa. Y yo te digo, pídele adiós, eso es importante porque tú vives de la voz, tú eres comunicador, tú eres periodista, además de abogado. Pero te conocemos como periodista, eres catedrático, o sea, tú vives de la voz. Entonces yo deseo que tú tengas una recuperación significativa, que Dios no abandone a sus hijos, pídele adiós cada día más para tu recuperación. Bueno, gracias, gracias, y ciertamente te digo que para mí venir aquí los sábados es lo mejor que yo he tenido, es lo mejor que yo he tenido. Yo hablé para que a ustedes les repartan el salario mío. Van a tocar, van a tocar cada uno, mínimo 15 mil pesos cada uno. Eso significa que tú ganas bien. Son cinco, son cinco. Quizá le toque a más, pero le dije dale 15 a cada uno. Don Eto no lo necesita. Don Eto no lo necesita. Sí, porque yo vivo con cualquier cosa. Y lo ha demostrado. No es porque yo vivo con cualquier cosa. Es una buena salida, está buena esa. Yo no tengo ambiciones. Pero, no, no, es verdad que me siento penado de ir. Y nosotros también. Pero Mario, nosotros también. Fíjate que inclusive cuando tú decías que yo te insistí en que vinieras al programa, y le dijera al público las razones por las que tú te ausentes, para que no haya especulación. Claro, claro. Pero yo espero que tú te mejores. Claro. Porque también, cuando uno se quita tensión de los compromisos, de trabajo, hay que dedicarse a su salud y la salud está primero que todo. Así mismo es. Bueno. Yo espero. Don Miren, Héctor y yo, bueno, yo era periodista aprendiz cuando yo conocía a Héctor. Periodista aprendiz. Reportero. No, aprendiz. Porque un reportero ya es un león ahora. Es un león ahora. Pero periodista aprendiz. Y siempre lo hemos visto durante muchos años. Muchos años. Y para mí eso, esto es algo que me gusta mucho venir. Lástima que no pueda, de verdad. Voy a tratar de sanarme. Ayer hablé con Feliz Reina, que es mi hermano, es mi compadre. Mi papá. Sí. Porque le dije, yo debo ir los sábados. Ahora, ¿a quién mandar para la tarde? No sé a quién. ¿A quién mandar? No, porque el equipo de la tarde llegue. No, pero ya está lleno. No, no, siempre cabe uno. Que por cierto, por cierto, estoy viendo a nuestro querido amigo Manuel Luna Valiente. Un gran profesional, ¿no? Del ámbito de la economía. No, pero mira, el mundo cae bien. No, yo no voy a hacer nada. Yo estoy bien aquí. No, yo estoy bien aquí. ¿No te gusta la tarde? No, no, pero yo... Oye, yo trabajo en diálogos de gente de... Por ahí hay dos mujeres buenas, mozas. En Ena, meridiana. No, pero es que además se lo determina el jefe. Oye, oye. Eso no lo terminamos nosotros, el jefe. Trabajo dos horas en la mañana y una a las doce. No puedo coger también a la tarde. Bueno, yo realmente le recomendé al jefe que cuando yo vuelva, el mundo se vaya para la tarde. No, no, no. De castigo. ¿Por qué ustedes terminan sin hablar conmigo? ¿Qué pasó? Oye, sin hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Cómo de castigo? Pero te lo estás grabando. Estamos en el aire. Qué barbaridad. Estamos en el aire. Qué barbaridad. Y alguno de ellos no está viendo el programa. No, Carlos del Pozo, que es el coordinador, no se pierde este programa. Anda para el cajón. Nos escucha siempre. Bueno, pero... Los cambios, ¿qué te parecieron? Oye, qué rápido. Mira, no sé por acá. No, porque quitaron a un amigo mío. ¿A quién? Mira, yo he aprendido que los favores se pagan. Al del ITLA. O con dinero, o con afecto, solidaridad, independientemente de cualquier situación. Omar Méndez ha sido uno de los funcionarios de un nivel medio-bajo, porque el ITLA no es una gran cosa, que mejor ha hecho el trabajo. ¿Por qué? Luis Abinader, presidente de la República, fue a todas las actividades que hacía el ITLA. A todas. Lo ampliaron. Pero en un discurso, Luis Abinader le dedicó al ITLA una gran parte. En el último discurso que dio, creo que fue en febrero. Sí, febrero. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba con... Que Omar trabajó por un error mínimo de lo que comete el ser humano. Perdón. Él no está ahora en el gobierno. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Cuál error? No, claro, sí. No, no, pero dilo, porque eso es importante. Yo, lo único... No, pero no un error laboral. Ah, ok. Porque lo único... Yo incluso lo dije iniciando la semana, allá en N Televisión. Yo decía que él le hiciera una campañita con su título profesional. Pero no quiero entrar en eso. Este país y las redes sociales y mucha gente que hace comunicación juegan sucio por dinero. Eso es así. Por dinero. Es lamentable eso. Mira, yo no voy a decir en el aire cuánta gente de los grandes investigadores que fueron allá buscando para no hablar. ¿Cómo? Toda vergüenza. ¿Cómo? Entonces le dañaron la reputación. Marino sabe lo que está diciendo porque Marino es amigo de Omar y Marino conoce la institución. Entonces, a ti en las redes te dañan la reputación por cualquier cosa. Eso es así. Y a él se la dañaron. Entonces ya como le dañaron la reputación, él pasa a una situación, diría yo, de letargo. Pero yo creo que Luis Abinader, le digo Luis Abinader porque yo con Luis yo trabajé mucho tiempo. Antes de él ser, no presidente, no, de él aspirar alguna vez en su vida. Yo andaba arriba y para abajo con Luis. Y conociendo yo a Luis Abinader, no es verdad que él va a dejar a Omar Méndez fuera de función. Porque Omar es imperativo, trabajador. Es un trabajador político. Creativo. Inteligente. Sí, muy buen funcionario. Lo que te digo, le dañaron la reputación. Y eso ahora vale porque son las redes sociales. Son para, muchas veces benefician y otras para dañar. Ahora tengo una pregunta. ¿A quién responde Omar Fernández? Omar Méndez. Políticamente. Luis Abinader. Pero para los proyectos futuros. No Luis, es que yo conozco a Omar. Omar es nieto de Guariona y Uber. ¿Ah, sí? Tú lo conozco. Claro. Uh. Y a Omar yo lo conozco hace tiempo, un día, sin saber nada. Digo, Omar, pero tú eres familia de, tú conociste o no, o te hablaron de una persona que se llamó Guariona y Uber. Ese es mi tío, mi abuelo, qué sé yo. Digo, yo estoy igualito a ese señor. Si tú buscas una foto de Guariona y Uber y de Omar Méndez, son iguales. Igual que Miguel Vargas y Pedro, el de la Vega. River. Son iguales. Mi papá. El único hijo que se parece a Pedro es él. Es él. Pero bueno, la idea es que en el caso de Omar, él está ahí, él hizo su trabajo, el que llegue debe continuarlo y en algún momento volverá. Entonces, los demás cambios son Andrés Bautista, que no quería el puesto hace mucho, no lo quería. El de ministro administrativo. Sí, sí, no quería ir al gobierno para evitar eso mismo, por el caso de Odebrecht, etcétera. Y es uno de los principales colaboradores de Luis Abinader, y un hombre serio. Sí, sí. Sí, sí. Precioso. Y bueno, nosotros. Un empresario, un empresario del ámbito cárnico, ¿no? Sí, pero un trabajador, un operativo de Luis. El primer presidente. Fue el primer presidente del PRM. Tiene méritos. Fundador. Y bueno, los demás cambios son una rutina. Milton Morrison para Intran, ¿qué te pareció? Bueno. Yo no te dije que te ríeras. Es que respondiera la pregunta. Sugerí que elimináramos la sesión eléctrica. No, pero yo... Se le abrió el pecho, se le abrió el pecho. Pero yo estoy... Muy bueno cuando estaba en la Adie. Ah, no, no, no. Una voz, una voz... ¿Eh? Bueno, en el Intran, el político de oro, defendiendo a la Adie. Sí, no, no. Ese era su trabajo. Tenía todas las soluciones, pero en el Intran, él puede solucionar el transporte. Por ejemplo, en la Churchill con Kennedy. Oye lo que hay ahora ahí. Tú vienes Kennedy para coger la Churchill doblando. Los motoristas están del otro lado. Ajá. Y para coger a los pasajeros, se meten en la ruta. Yo no sé cómo nos han matado 10 motoristas. Eso es increíble. Eso es un desorden en la ciudad. Sí, sí. Y los meten en la escena. ¿Tú sabes dónde pasa eso también? En la Lincoln, Lincoln con Kennedy. Tú sabes que los motoristas están del lado izquierdo, esperando que salgan los de Agoramol, por ejemplo. Cuando sale una dueña de Agoramol, esos malvados se meten. No importa nada. Se meten. Me pasó... Yo casi chocó uno antes de ayer a buscar un pasajero. Si te pueden buscar detalle, por detalle detalle. No, no te vuelve loca. Tiene que trabajar, Milton, con el sector de los motoristas. El difunto Jacobo Maluta, el papá de Cámara, decía con el tema del tránsito. ¿Tú quieres ver cómo anda el país? Mira el tránsito. Así mismo es. Oye, Jacobo, era un práctico. Era un práctico. ¿Tú quieres ver cómo anda el país? Sí, mira el tránsito. Un desorden. Ahora, yo quiero... Y él lo dijo hace mucho. Yo quiero... Jacobo Maluta, era una persona totalmente práctica, al margen de su profesionalidad. Era un tipo tratable. Sí. Y eso es una realidad. Es una realidad. Yo quiero coincidir con Marino en el sentido de que Omar Mendes, ese muchacho, estaba haciendo tremendo trabajo en el ITRA. No, pues yo le pregunto a Marino, ¿a quién responde en política? Tremendo trabajo en el ITRA. Incluso, incluso, porque yo no caí en la parte, el tema del soborno que acaba... No, no, no. De una primicia aquí. Un torpedo que acaba de matar Marino. Pero yo incluso me imaginé que él era, por su buen trabajo, es de las personas que iban a ser cambiadas a otra institución. A otra institución. Y yo imagino que, a pesar de que quizá por eso, porque hubo un daño reputacional, pero yo creo que el presidente Luis Abinader, a uno de los funcionarios eficientes que él tiene en su gobierno. Y joven. De los pocos, de las pocas instituciones que él pudo hablar con orgullo en su memoria. Con discurso de memoria. Exactamente. Ahora, ¿y quién estaba detrás de eso? Marino. Bueno, no sé. Eso lo vemos fuera de acá. Bueno, vimos a quién nombraron ahí. Pero mira porque... Bueno, pero... ¿A quién va a qué nombraron? Al de la juventud. Al de la juventud. El hombre, él es bueno en fotos. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque déjeme decirle, usted sabe que en los gobiernos se dan esas luchas de interés. Claro. Y como dice Marino, se montan esas campañitas para... Alguien está detrás de eso. Yo le pregunto a Marino, porque generalmente hay sectores que se mueven así. Claro. Siempre un presidente tiene la presión de grupos que presionan por un lado y presionan por otro. A veces por eso necesita un equilibrio de que los políticos tengan un lado y todo otro presiona para que haya un equilibrio. Entonces, en ese caso, por lo que Marino está diciendo, había alguien con un interés de hacerlo saltar. Pero, don Héctor, don Héctor, por eso la pregunta mía, ¿a quién responde Omar Méndez de cara al 2028? Porque la lucha ya comenzó y no es mentira. Mira, mira, ahora mismo, por ejemplo, Cusa de Marino, mira, ahora mismo hay una situación con la resolución del Tribunal Superelectoral en la circunción número 3, con una diputación ahí. Y dicen, dicen que eso ha traído una especie de fricción entre el grupo de David Collado y el grupo de Carolina Mejía. O sea, hay un enfrentamiento del diablo ahí. Claro, usted le pregunta, por ejemplo, a alguien, a un perremeida, le pregunta, ¿con quién tú estás? Dice, ya yo tengo el mío. Refiriéndose a Yayo, a los atón. Pero David Collado va a... Pero no te detraga de lo que le estamos preguntando a Marino, ¿eh? No, pero que ahí mismo... Pero él me lo va a decir fuera de cámara. Porque lo de Omar Méndez, lo de Omar Méndez, responde a una campañita interna. No, pero no es, no era político. No era político. Fue un daño reputacional, personal. Fue un daño personal. Sí, pero que eso, pero que eso está... Y mi Omar es un operativo ahí en los kilómetros. En los kilómetros, yo conozco a Marino. Ahí hay un jefe ahí. Y tú crees que aunque eso sea personal, no estén políticos detrás. No, no, no. Sobre todo desde la generación. Porque está la información que conoce. Pero yo trabajaba con él, yo... Lo acabaron en las redes. Claro, y eso se hace así. No, no, pero nada político. Ahora le hizo daño político. No, pero tú no estás oyendo lo que dijo Marino. ¿De qué fue? ¿De qué se le tiraron? Sí, sí, sí. Si tú no quieres que te arrollen, págame. Sí, sí, sí. Alguien... Dame lo mío. ¿Y quién tú crees? ¿Qué...? ¿A ti no te llega a la mente que detrás de eso, de esos investigadores y investigadoras que fueron allá, no fue mandado por alguien o alguien le dijo, mira, esto es así, así, así? Ya el daño estaba hecho. Porque es un jefe que está detrás de todo eso. Era personal. Mira, hay casos. Voy a poner una historia. Un nieto del dueño de la Fiat. Es una historia real. De ese momento, del dueño de la Fiat, él, un nieto díscolo, habló con un grupo de tigres para que los secuestraran en Italia. Y él, cruzando un parque en Italia, los tigres los secuestraron. Cuando se le tiran al abuelo, el abuelo o los millonarios son, la mayoría son duros, por eso tienen dinero. Él dijo que no iba a pagar un chele por eso. Como ya el muchacho estaba secuestrado y eran unos delincuentes, le vendieron al muchacho a la mafia. Y el viejo no daba nada. Decía que él tenía muchísimos nietos y dijo que si él daba por ese, iba a quebrar el dueño de la Fiat. Los mafiosos le mandaron una oreja. Eso es una historia real. Y al final, el viejo Agnelli, Giovanni Agnelli, buscó un seguro, aseguró no sé qué, y le dio el dinero a los mafiosos cuando vio que le mandaron la oreja. ¿Qué te quiero decir con eso? O sea, no le dio dinero del de él, sino de un seguro. Sí, de un seguro. Que hay casos que comienzan en cualquier sector de la vida. En términos personales, una cosita así. Y bueno, pueden terminar más en grande, pero es la circunstancia. En este caso, el daño reputacional que le hicieron vino a cuajar en lo político. Luis Abinader ha tratado de hacer un gobierno donde no se cuestione la ética, la corrupción. El ruido, un ruido. Sí, era un ruido. Entonces lo sacó. O sea, lo que comenzó como personal, terminó en político, pero fue personal. Ahora. No fue nada de, porque el puesto no era de interés, pero él estaba cerrado cuando él llegó. Pero había una gente que duró 10 años ahí. Pero a propósito de los cambios, ustedes recuerdan que yo había comentado aquí que el gobierno estaba en una especie de parálisis. Era necesario que el presidente comenzara a tomar alguna decisión. Porque el funcionario que está en su cargo, si no le confirman o no lo cambian, no se atreve a hacer nada. Entonces, ahora la situación cambió. Ahora el presidente comenzó con los primeros nombramientos. Pero la gente esperó al otro día los otros nombramientos. Y se paralizó ayer también. O sea, que ahora tenemos que esperar al lunes o al martes. No sé cómo no tiene el fin. Entre hoy y mañana. O sea, que entonces todavía ahora están tanto los funcionarios como la población en atención. En atención. A ver si van a continuar o no van a continuar. En atención permanente y nervioso algunos. En esa parte. Y porque el presidente dijo que su reforma la va a anunciar el 16 de agosto. El 16, sí. Es decir, ya la discusión sobre la reforma la trasladó para el 16 de agosto. Esperarse. Ahora lo que están son los cambios de funcionarios, ratificación de funcionarios. Muy bien. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, vamos a esperar. Y sigue o no sigue. Para terminar, eso fue lo que... Él fue el del funcionario que terminó más dañado. Sí, sí. Dentro de la estrategia de quitar y poner que uno vaya adelante y otro atrás. Él fue de lo que se quedó sin nada. Pero por el daño reputacional, porque él habló con Luis Abinader. Luis lo llamó y le dijo. ¿Qué le dijo? Eso mismo del daño reputacional. Y entonces, en esa conversación, ¿no vas para otro lado? Pero yo no. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Bien, vamos entonces a la pausa. Al retorno venimos con El Pueblo. El Pueblo. 565-177. 565-177 con 809. Vamos y volvemos.